Acción, 1, 2, ¡vámonos! Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel ¿Por dónde saldrá el sol? 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 ¡Vámonos! 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 Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr en mi destino para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande familia Feliz en el clandestino, puso llevar papil ¿Por dónde salga el sol? ¿Por dónde salga el sol? ¿Por dónde salga el sol? ¿Por dónde salga la ley? ¡Arriba! Radio Vema presente ¡1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13 ¡Get Visual! Por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol.